Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante para los estudiantes que están cursando la Asignatura de Anatomía Humana 1 y también en otras universidades la Asignatura de Anatomía Humana 2. Vamos a discutir casos clínicos dirigidos al corazón. También estos casos clínicos pueden servirle de mucha ayuda a los estudiantes que están cursando la Asignatura de Semiología Médica debido a que hay que saber cuáles son las palabras claves para diagnosticar una enfermedad o una patología. Principalmente saberse también la anatomía porque eso es una ciencia básica sumamente importante y que en la medicina, para ustedes ser buen clínico o buen cirujano, tiene que tener el dominio de esta asignatura, Anatomía Humana. Vamos a ver de qué tratan esos casos clínicos y espero que disfruten de este contenido. Si les gusta, por favor denle un like, compártanlo, comenten qué les parece. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien jóvenes, acá tenemos el caso clínico número 1. En el caso clínico número 1 tenemos que un paciente masculino de 42 años ingresó en el hospital después de una colisión frontal de automóvil y sufrió un fuerte traumatismo cerrado sobre el esternón por el volante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso, el traumatismo fue un traumatismo cerrado sobre el esternón por el volante. En los traumas cerrados de tórax, el corazón o los pulmones principalmente son los que sufren mayor consecuencia. ¿Qué parte del corazón se lesionaría con mayor probabilidad por el impacto? Tened en cuenta que el esternón es un hueso que se encuentra ubicado en la región anterior del tórax y posteriormente a este tenemos el corazón. Acá vamos a tener las diferentes opciones, ventrículo derecho, punta del ventrículo izquierdo que viene siendo el ápex, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y borde anterior de la aurícula izquierda. Estas son las diferentes opciones. Lo primero que vamos a tener en cuenta acá en este caso es la relación, la topografía del corazón y el esternón. ¿Cuál es la relación que tenemos acá? También saber la cara anterior del corazón que es la que está comprometida en este caso. Saber cuál es o cuáles son las estructuras que conforman la cara anterior del corazón. Para eso vamos a ver una imagen para que ustedes por lo menos se orienten y sepan cuál es la respuesta correcta de las opciones que tenemos acá. Aquí tenemos una vista anterior del corazón. Esto que está acá es el corazón y vamos a relacionar la vista anterior del corazón con las diferentes opciones que tenemos acá. Ventrículo derecho es la primera opción. Aquí observamos el cono arterioso, esto pertenece al ventrículo derecho, también tenemos el ventrículo derecho. Y la mayor parte de la cara anterior del corazón está formada, como vemos aquí en la imagen, por el ventrículo derecho. Esto es muy importante tenerlo pendiente. Acá dice también ventrículo izquierdo, en la opción C, ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, como va a ir más a la izquierda, este va a representar una pequeña parte de la cara anterior del corazón. En la otra opción, que es en la opción B, tenemos punta del ventrículo izquierdo. La punta del ventrículo izquierdo viene siendo esto, el vértice del corazón, como está más desviado a la izquierda y es más lateral, este podemos descartarlo y saber más o menos de qué nos está hablando. La aurícula derecha, menciona acá la aurícula derecha, la opción D. En la aurícula derecha tenemos esto acá, la cara anterior de la aurícula derecha, esto aquí, y la orejuela. Y el borde anterior de la aurícula izquierda. El borde anterior de la aurícula izquierda, para llegar ahí, va a ser un poco difícil. Esto que vemos acá es la orejuela. Y esto acá viene siendo parte del borde anterior. Es muy difícil abordar esa parte, el borde anterior de la aurícula izquierda. Por lo que vamos a descartar la opción E, a descartar también la opción D, el ventrículo izquierdo y el ápex. Nos vamos a quedar con el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Descartaremos el vértice del corazón, que está más desviado a la izquierda. Vamos a descartar esta parte. Y nos quedaremos con la opción de ventrículo derecho, que será la respuesta correcta en esta parte. Porque vemos acá, que si quitamos el esternón, lo que vamos a ver específicamente es la cara anterior del ventrículo derecho. Y eso es lo que va a estar en contacto con el esternón. Un trauma cerrado del tórax. Lo primero que se lesiona acá es la cara anterior del corazón. Y recuerden que esa cara anterior está formada principalmente por el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la respuesta correcta en este caso. Vamos a pasar al caso clínico número 2. En el caso clínico número 2 tenemos aquí un masculino de 35 años, el cual fue ingresado a un hospital con dolor durante la deglución. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dolor durante la deglución. Esta es la palabra clave que vamos a utilizar acá. Tomamos esa palabra clave. Y ese término se denomina disfagia. Dolor al tragar. Las técnicas de imagen muestran una dilatación de la aurícula izquierda. Esto es muy importante tenerlo en cuenta acá, la aurícula izquierda, con relación a la disfagia. Saber cuál es el órgano que se ve relacionado con la disfagia. Eso pertenece al tubo digestivo. Dolor al tragar. Vamos a ver ahora de qué nos hacen la pregunta. Acá tenemos la pregunta, ¿qué estructura está comprimida con mayor probabilidad por la dilatación de la aurícula izquierda y provoca los síntomas del paciente? Recordar, dolor durante la deglución. Ese es el signo principal que vamos a tener acá. Tenemos diferentes opciones. Tenemos acá esófago, raíz del pedículo pulmonar, tráquea, vena cava superior, vena cava inferior. Vamos a ir descartando, pero primero antes de eso vamos a poner una imagen como hicimos en el caso anterior, para que ustedes por lo menos vean lo que tenemos acá. Tenemos acá una imagen donde evidenciamos la gran mayoría de estructuras que se mencionan en esta parte. Vamos a evidenciar acá de las diferentes estructuras. Tenemos la vena cava inferior que es la opción E. La vena cava inferior es muy difícil que esté comprimida acá por la aurícula izquierda, porque la vena cava inferior desemboca, mencionar, a nivel de la aurícula derecha. Entonces lo que tenemos acá, dilatación de la aurícula izquierda. Es lo que vamos a tener como parte principal, lo que vemos a nivel clínico en la imagen. Tenemos la vena cava superior, que es esta que se ve acá, que también desemboca en la aurícula derecha. Estas dos opciones las vamos a descartar por la ubicación anatómica del lado derecho. Tenemos acá la opción C, la tráquea. La tráquea vamos a descartarla también, porque la tráquea está muy, muy posterior y no vamos a evidenciarla acá. La tráquea se bifurca al mismo nivel de la arteria pulmonar, a nivel de T4, por lo que vamos a descartar esa opción. Y el paciente no tiene síntomas respiratorios, sino de síntomas de la parte del tubo digestivo. Raíz del pedículo pulmonar, eso lo eliminamos. Y el esófago, vamos a analizar esa opción. Miren bien, esto que vemos acá son las venas pulmonares. Eso que vemos acá, venas pulmonares, desembocan a nivel de la aurícula izquierda. Ahí se quitó el corazón y lo que vemos es el reflejo del pericardio. Y esa estructura que se ve acá, justamente, es la prominencia esofágica. Eso corresponde al esófago, que está recubierto por pericardio. Entonces, la estructura que se relaciona acá es la aurícula izquierda, que puede comprimir el esófago, como dice acá en la clínica. Hay dolor durante la deglución, pues la dilatación de la aurícula izquierda va a provocar los síntomas del paciente. En este caso, son los signos que vamos a ver acá. La disfagia, dolor al tragar. Y lo que tenemos acá es que el esófago es la estructura anatómica que se ve comprometida, en este caso, de dilatación de la aurícula izquierda. Siempre le he dicho a mis estudiantes que el esófago tiene una gran importancia con la relación de la aurícula izquierda. Y es que a través del esófago se puedan hacer estudios del corazón, por ejemplo, una ecocardiografía transesofágica, que sería el estudio ideal para verificar la funcionabilidad del corazón. Acá vemos otra imagen para ya afianzar a los conocimientos con relación a la sintomatología, a la clínica, con respecto a la imagen que tenemos acá. Esto es un corte transversal, donde vamos a evidenciar el mediastino. Y esto que se ve acá corresponde a la aurícula izquierda. Miren ahí, aurícula izquierda o atrio izquierda. Esto que se ve acá justamente, que es la parte, es la, esto que se ve acá justamente, corresponde al esófago que está ubicado en el mediastino posterior. Recuerden que es el elemento más anterior del mediastino posterior. Y por eso acá tenemos como opción correcta el esófago. La opción, ya saben. Pasamos al siguiente caso clínico. Acá tenemos un masculino, ingresa en el hospital con dolor torácico intenso, que se irradia al brazo izquierdo. Dolor torácico irradiado a brazo izquierdo. Les realizaron un electrocardiograma que reporta datos de un infarto de miocardio significativo en la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esto es muy importante. Tenemos la pregunta, ¿cuál de los siguientes nervios se encarga de la irradiación del dolor al brazo durante el infarto al miocardio? Esto es un dolor referido. Y recuerden la parte de los dermatomas. Dermatomas es muy importante tenerlo en cuenta por la inervación de piel debido a un segmento proveniente de la médula espinal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos diferentes opciones. La opción A, tenemos nervio frénico. En la opción B, nervio vago. Opción C, nervio intercostobracchiar. La opción D, nervio esplácnico mayor. Y la opción E, supraescapular. Estos son los diferentes nervios que estarán relacionados. Estos son los diferentes nervios que tenemos acá con la opción del caso clínico. Estos son los diferentes nervios que acá tenemos relacionados con la pregunta del caso clínico. Tenemos entonces que ir descartando y tenemos acá una imagen muy interesante que más adelante vamos a analizar. Entonces tenemos supraescapular. El nervio supraescapular, este es un nervio. Si yo lo hago acá de abajo hacia arriba, señores, siempre me gusta comenzar de abajo para arriba en algunas opciones. Porque usted no se puede llevar de la primera impresión ya cuando usted está analizando un caso clínico o verificando un examen. Porque la primera impresión, por lo general, te va a confundir y tú crees que es esta. Pero siempre hay que analizar. Entonces tenemos acá diferentes opciones. Me voy con nervio supraclavicular. El nervio supraclavicular lo que va a inervar específicamente es el hombro, muñón del hombro. Tenemos nervio esplácnico mayor. Nervio esplácnico mayor se encuentra muy posterior para relacionarse con la inervación de las estructuras de piel a nivel del brazo o del hombro. Este lo vamos a descartar. El supraescapular lo descartamos porque va a inervar solamente el hombro. El intercostobracchiar. Intercostobracchiar vamos a verificar ese nervio. Lo dejamos ahí en tambale. Nervio vago. El nervio vago no tiene que ver con una inervación a nivel de brazo. Nada. Pero inervación del corazón si tiene que ver con la inervación del corazón que va a inervar el miocardio. Es la inervación simpática y parasimpática que da a nivel del corazón. Pero dolor no tiene que ver nada con respecto a ese nervio. Vamos a ver acá. Nervio frénico. Nervio frénico y nervio. La pleura parietaria. El nervio frénico y nervio. El pericalio parietario. Eso si hay que tenerlo pendiente. Pero la relación acá. Es que a través del nervio frénico. Se va a comunicar con el plexo cervical y el plexo brachial. Eso es muy importante. El origen del nervio frénico. C3, C4 y C5. Esos nervios se van a comunicar C3, C4 y C5. C3 y C4 pertenecen al plexo cervical y C5 al plexo brachial. Entonces vamos a verificar una imagen que tenemos aquí. Y es para conocer el nervio intercostobrachial. El nervio intercostobrachial como dice acá en la imagen. Ese es un nervio que nace de la parte lateral del segundo nervio intercostal. Y ese nervio intercostobrachial se va a relacionar con parte del plexo brachial. Y va a inervar sensitivamente la cara interna del brazo. Y esto es lo que vamos a tener acá. El paciente entonces nos vamos a ir directamente. Que el paciente tiene dolor torácico intenso irradiado al brazo izquierdo. Entonces eso es lo que vamos a tener específicamente. El nervio frénico no va a llegar al brazo. Pero hay una comunicación que a través de este se comunica con los ramos del plexo brachial y plexo cervical. Y por eso puede dar dolor irradiado inclusive hasta la región anterior del cuello. Pero todo eso lo hace a través de los nervios. Nervio transverso del cuello. A través del nervio supraclavicular puede dar dolor irradiado al hombro izquierdo. Pero a nivel del brazo lo hace a través del nervio intercostobrachial. Esa es la respuesta correcta en este caso. La C. Este nervio que se ve acá. Nervio intercostobrachial. Lo que no sabían. Anótenlo por ahí por si acaso. Acá tenemos el siguiente caso clínico. Masculino de 72 años. Ingresa en el hospital con dolor torácico intenso. El electrocardiograma que les realizaron. Muestra datos de un infarto de miocardio grave en la zona inferior del tabique interventricular. Y vamos a verificar acá. Que específicamente a nivel de la porción muscular del tabique interventricular. Cuál de las siguientes válvulas estaría más gravemente afectada en su funcionamiento. Esto es a nivel válvula. Lo que tenemos acá son diferentes opciones. Diferentes válvulas mejor dicho. La válvula pulmonar. La órtica. La tricuspidia. La mitral. Y la válvula de eustaquio. Y hay que ver cada una de ellas. O relacionarla anatómicamente. Dice acá que el paciente tiene infarto de miocardio grave en zona inferior del tabique interventricular. Cuando nos hablan de la zona inferior. Vamos a ver esta imagen. Y es que el tabique interventricular. Específicamente la zona inferior del tabique interventricular. La válvula que puede estar sufriendo en este caso. Es la válvula tricuspidia. No vamos directamente al grano. Como dicen. Y esta válvula va a tener una porción. Miren acá. Que sería músculo papilar posterior. Y puede estar también sufriendo daño. Este músculo papilar posterior. Debido a que se va a insertar específicamente a nivel del tabique interventricular. La válvula pulmonar no tiene que ver nada con el tabique. Tampoco la válvula de eustaquio. Vamos a verificar eso más adelante. La válvula de eustaquio. Que es una válvula que se encuentra a nivel de la vena cava inferior. Y la vamos a encontrar acá. Vena cava inferior. Eso no tiene que ver. La mitral no va a sufrir un daño severo como lo sufre la válvula tricuspidia en este caso. Así que la opción correcta en este caso clínico tenemos que es la C. Válvula tricúspide. Tenemos el caso clínico número 5 o masculino de 69 años. Ingresa en el hospital con dolor torácico izquierdo intenso. El electrocardiograma revela músculo del tabique interventricular hipocinético. Significa disminución de la contractilidad a nivel muscular. Infarto de miocardio en los dos tercios anteriores del tabique interventricular. Y la pared anterior del ventrículo izquierdo. El electrocardiograma también muestro un bloqueo de la rama izquierda. Por la ubicación anatómica que me está dando acá. El tabique interventricular hipocinético. Infarto de miocardio en los dos tercios anteriores del tabique interventricular. También la pared anterior del ventrículo izquierdo. Ese territorio ya yo me lo sé. ¿Cuál de las siguientes arterias está muy probablemente obstruida? Acá tenemos arteria circunfleja. La arteria circunfleja es una de las ramas de la arteria coronaria izquierda. Tenemos acá coronaria derecha, proximal. Coronaria izquierda, proximal. Arteria interventricular anterior, izquierda, proximal. Y arteria interventricular posterior. Vamos a ver esas arterias. Miren acá. Acá tenemos las diferentes arterias con respecto a la irrigación del corazón. Y acá tenemos la arteria coronaria derecha que nace a nivel del seno de balsalba derecho. O el seno aórtico derecho. En la porción ascendente de la aorta. Tenemos la arteria coronaria izquierda. Esa arteria coronaria izquierda va a dar dos ramas terminales que son la arteria circunfleja. Esa que se ve ahí, arteria circunfleja. Y la arteria descendente anterior. Y esta que se ve acá a la derecha va a dar dos ramas terminales también que son la arteria marginal. Esa que se ve acá, marginal derecha. Y una que va a ser posterior, que va a ser la arteria descendente posterior. Que acá tenemos. Alteria interventricular posterior, descendente posterior. Es rama de la coronaria derecha. Entonces como es posterior, acá me dice que en la parte acá. Infarto de miocardio en los dos tercios anteriores. Entonces, como tiene su territorio posterior, descarto esa opción. La circunfleja. La arteria interventricular anterior izquierda en su porción proximal. Miren acá. Me está hablando de esta arteria en su porción proximal. Que sería esto acá. Porción proximal, la interventricular anterior. Que va a irrigar específicamente la cara anterior del corazón. Pero, vamos a ver que es lo que dice acá. Tabique antiventricular hipocinético. Me puede dar irrigación al tabique interventricular. Infarto de miocardio en los dos tercios anteriores. Del tabique interventricular y la pared anterior del ventrículo izquierdo. Acá hay que ver, porque esa está ocupando específicamente. Territorio, cara anterior del corazón. Nos quedamos ahí en stand-by con esa arteria. Alteria coronaria izquierda proximal. Vamos a ir primero con la derecha. Para terminar. Alteria coronaria derecha. Miren acá. La arteria coronaria derecha va a irrigar específicamente. El borde derecho del corazón. Y la cara posterior del ventrículo izquierdo. Eso es lo que va a irrigar específicamente la arteria coronaria derecha. Entonces, también descarto esa arteria. Y la circunfleja va a irrigar la parte izquierda del corazón. Y el borde izquierdo. Y parte posterior. También voy a descartar esa opción. Y me voy a quedar justamente con la arteria. Entre esta. La arteria ventricular anterior. Y la coronaria izquierda. En su porción proximal. Entonces, la respuesta correcta para ver la equidad de estas dos. Yo me voy a quedar con la opción correcta. Que será la coronaria izquierda. Específicamente este tronco que se ve acá. En su porción proximal. Y vamos a ver que el paciente tiene también. Mostró un bloqueo de la rama izquierda. Entonces, ya aquí lo que me está diciendo. El bloqueo de la rama izquierda. Es que ese paciente tiene acá específicamente. Un infarto agudo en miocardio. Relacionado por una obstrucción. De la arteria coronaria izquierda. En su porción proximal. Eso es lo que tenemos acá en este caso clínico. En el caso clínico número 6. Tenemos que es un masculino. De 75 años. Es programado para una revisión médica. Anual. Rutinaria. Durante la ecografía. Se identifica una gran estructura móvil. Importante. Parecida a un trombo. En la aurícula derecha. Cerca del orificio de la vena cava inferior. Y aquí tenemos ubicación topográfica. Tras una exploración atenta. El médico concluye. Que esta gran estructura móvil. Es un componente normal del corazón. Es decir. Que primero se sorprende. Y después dice. No. Espérate. Esto es normal. Lo que tú tienes acá. Acá tenemos. ¿Cuál es de las siguientes estructuras? Podría parecerse más a un trombo. En esta localización. Es decir. Un trombo. Recuerden que es un coágulo de sangre. Que puede viajar. Si se desprende. Hablamos de émbolo. Y acá vamos a tener diferentes opciones. La válvula tricúspide. Válvula de eustaquio. Válvula de tebesio. Sectum primum. Fosa oval. Entonces. Lo que vamos a descartar acá. Por la ubicación topográfica. Ya ustedes tienen acá. El descarte. De las diferentes estructuras. Que mencionan acá. Se identifica una gran estructura móvil. Parecida a un trombo. En la aurícula derecha. Lo primero que está en la aurícula derecha. La válvula tricúspide. Está entre la aurícula y el ventrículo derecho. La válvula de eustaquio. Esa es una válvula que está ubicada. Más adelante veremos. Todas esas estructuras. Se encuentran específicamente. A nivel de la aurícula derecha. Vamos a ver a aurícula derecha. Para que ustedes vayan descartando. Asimismo. La válvula tricúspide. Es esta válvula que se ve acá. Justamente. En la parte más inferior. Y a la izquierda. Esa válvula es. La válvula auriculoventricular izquierda. Tenemos también. Eso que se ve acá. Que es la fosa oval. Menciona la opción. Es fosa oval. El sectum primum. Eso es un remanente. Que va a ser. Específicamente. Cuando ya embriológicamente. En un adulto. Que tiene 75 años. No vamos a tener sectum primum. Eso desaparece. Vamos a eliminar esto. La fosa oval. Eso tampoco se va a ver. Como si fuera un trombo. Como menciona acá el médico. Descartamos esas dos opciones. La válvula de tebecio. Es una válvula que se encuentra. A nivel del seno coronario. Vamos a ver. La ubicación. Dice acá. En la aurícula derecha. Cerca del orificio de la vena cava inferior. La válvula de tebecio. Está cerca del orificio de la vena cava inferior. Miren ahí. Es el orificio. Y esa es la válvula de tebecio. Vamos a dejar esa opción ahí. La válvula de eustaquio. Esa estructura que se ve ahí. Corresponde a la vena cava inferior. Que es la válvula de eustaquio. Miren ahí. Anda lo dice. Válvula de eustaquio. Entonces la válvula de eustaquio. Sería la respuesta. Porque aquí menciona. A aurícula derecha. Cerca del orificio de la vena cava inferior. Y el que está más cerca de ese orificio de la vena cava inferior. Es acá. La válvula de eustaquio. Así que ya saben señores. Acá tenemos la respuesta correcta. La válvula de eustaquio. Válvula de eustaquio. Recuerden eso. Que es la que se encuentra en la vena cava inferior. Esa válvula dicen algunos autores que es infuncional. Otros mencionan que esa válvula sirve como válvula. Vaya la redundancia. Para impedir que la sangre se devuelva. Desde la aurícula hacia el hígado. Recuerden que la sangre de la vena cava inferior. Va en contra de la gravedad. Y la de la vena cava superior. Va a favor de la gravedad. Por eso algunos autores mencionan. Que la vena cava superior. No necesita válvula. Debido a que va a favor de la gravedad. Así que señores. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado estos casos clínicos. Déjenme en los comentarios. Que les parece. Pueden compartirlos con sus compañeros. O colegas y amigos. No olviden suscribirse. A nuestro canal. Activar la campanita. Para que le lleguen notificaciones. Compartan estos videos. Porque de seguro le puede servir de mucha ayuda. A sus colegas y amigos. Que están cursando la asignatura. De anatomía. De semiología. Nos vemos en una próxima. El Dr. Reynoso estuvo con ustedes. Y cuídense. Bye.